Música Don Oscar apenas Don Oscar apenas tenía 17 años cuando en el 74 se unió a los sandinistas. Luchó contra el dictador Somoza que durante más de 30 años implantó el terror. Pero luché cinco años en las montañas, en las guerrillas, matando guardias a favor del pueblo, luchando por mi pueblo en Nicaragua para que hubiera trabajo, libertad, tranquilidad, armonía, no hay divisionismo, que sea una sola familia. Y me gustó. Y no me gustó lo injusto. Todo el tiempo me gustó justicia, justicia. Justicia. Esta era la promesa de todos los partidos políticos en las elecciones del 2001. También de los sandinistas. Si bien ganaron la revolución en 1979, tuvieron que entregar el poder a una alianza conservadora en 1990. Desde entonces, el expresidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, pregona su regreso al poder, como aquí en Estelín, pero una y otra vez no lo logró. Cuando se luchaba en contra. La mayoría depositó su confianza en Enrique Bolaños, quien prometió más trabajo y educación con el lema «Sí se puede». Las promesas electorales de él y de su Partido Liberal de Derecha convencieron a la gente. Una equivocación. No cumplieron. Tampoco ha cumplido el PLC. La situación política en mi país siempre está casi igual. No hay orden, no hay respeto, no hay nada, no hay trabajo. Solo el que tiene la plata es el que la disfruta y el pobre es gente buscando trabajo con hijos, niñas, enfermos. No confiar en las promesas de los políticos, esta es la lección que aprendieron los pobres. Lo que les queda es una vaga esperanza y a veces la confianza en su propia fuerza. Muy bien porque me he ganado mi pueblo. Lo he apreciado, lo he deshileado, les hago chistes, les hago favores, los aconsejo, los oriento. Para mí no hay ninguna dificultad entre las personas pobres más arruinadas. Siempre levantándole el ánimo con la moral en alto para que no se ponga más afligido. Porque si lo pongo más afligido, se enferma, sufre más. Entonces yo lo levanto. Harviz está de regreso de la fábrica del tabaco. Ha trabajado durante 10 horas y ahora comienza su tiempo libre. En el barrio no existen lugares de diversión, tales como centros recreativos, ni hablar de cines o discotecas. Y si existieran, los jóvenes no podrían pagar la entrada. Es aburrido. Aquí la gente solo se mantiene encerrada. Los únicos que salimos somos nosotros, a la cancha, aquí al campo. Pero la gente aquí no apoya, no da ideas, nada. Hace medio año que Harviz ha organizado un grupo deportivo. Cada tarde entrenan con los jóvenes y también juegan las muchachas. Algo raro en Nicaragua. Después del calentamiento, todo gira alrededor del fútbol. Los fines de semana, hay torneos donde compiten equipos de los barrios vecinos. Todo esto es posible. Pero las cosas se complican cuando Harviz quiere ver a su novia. Ahorita nunca he podido estar solo con él porque todo el tiempo se mantienen los chavalos aquí en la casa, mi mamá. Y se mantiene siempre lleno de gente. No puedo estar solo con ella, platicar o algo. A veces salgo. Hablamos con más confianza porque solo amo los dos. Y la voy a encaminar y hablamos de muchas cosas. Han avisado a Glenda. Durante años, ella había trabajado como enfermera. Pero la despidieron, como a muchas de sus colegas, cuando el Estado disminuyó el presupuesto de salud. Ahora ella llega presurosa y atiende a María, que tiene una fiebre alta y tos. Bastante complicada es la salud aquí, principalmente lo que es la niñez. Porque se da muchísimo ver las enfermedades respiratorias agudas. Porque aquí donde nosotros es bien helado. Estamos en alto y es bien helado. Y los niños se afectan demasiado, hay mucho polvo y el clima. Por el momento, Glenda receta un té de hojas de eucalipto. La construcción del barrio Nuevo Amanecer fue planificada para familias que habían perdido todo a causa del huracán Michi. Más de medio millón de dólares enviaron las ciudades hermanas a Europea. Con eso se compró el material de construcción para 142 casas. Las madres solteras tenían preferencia para encontrar aquí un nuevo hogar. Para todos hubo una condición obligatoria. Ellos mismos tenían que construir sus casas bajo orientación del maestro de obra. Cuando nos dijeron que teníamos que trabajar para construir nuestras propias viviendas, se hizo duro porque nosotros no habíamos agarrado una pala, no habíamos batido mezclas, no habíamos hecho batientes, no habíamos formaleteado, formado pilares ni nada. Todo eso fue nuevo para mí, ¿verdad? Pero fueron experiencias que todas las mujeres adquirimos aquí. Y con esta experiencia que nosotros adquirimos hace cuatro años con el Michi, perfectamente bien las mujeres podemos construir viviendas, podemos construir casas. Las mujeres del barrio Nuevo Amanecer se han fortalecido con las experiencias en el trabajo colectivo. En aquel entonces hubo también otro acuerdo. El terreno y los materiales de construcción se tenían que pagar poco a poco, en cuotas. Dependiendo del ingreso, son alrededor de 15 dólares mensuales, un asunto difícil, porque muchas familias con 5, 6 o más niños cuentan solamente con 2 o 3 dólares al día. Y además de eso tienen que pagar el agua y la luz. Ya lo habíamos acostado. Sí, es que había, sí, aceptaron que iban a pagar, pero esas cubotas muy grandes que ponen no se pueden pagar así como se ponen. Si alguien no puede pagar, esto no significa que pierda su casa. Pero el pago a plazo se prolonga. Nada es regalado, afirma Peter Clark, coordinador de la oficina de las ciudades hermanas. Esto consideramos un asunto realmente de justicia. Muchas personas sufrieron daños en el huracán. Esas 142 familias lograron una casa nueva, completa. Y la mayoría de las personas no lograron nada. Todos los que viven aquí tienen que llevar esa carga de las consecuencias del huracán Misha. Y por supuesto, mucho queda por hacer. Pero está abierto el camino a un futuro mejor. Por ahí van mujeres como Glenda. Yo me siento bien, me siento feliz. Andar luchando, andar peleando por los derechos de los demás y la protección de los demás. Me siento bien, no siento las horas, no siento el día. Hasta en el momento ya que en la noche ya me acuesto. Esa es mi hora de descanso. Esa es mi hora de descanso.